Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy vamos a estar probando productos de Shop Miss A Esta tienda es una tienda que todo vale un dólar Y aparte, estos tipos de videitos sé que les encanta ver Porque la última vez, creo que hace un mes subí uno de esos videos Y oh my god, las vistas estuvieron buenísimas Nosotros sabemos cuándo un video es bueno y cuándo un video no es bueno Dependiendo de las vistas Y me di cuenta que ese video tuvo muchas vistas Así que hoy les traigo otro videito de Shop Miss A Así que antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal en botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, si me aclaro, vamos a comenzar Como les decía chicos, el video de hoy es de Shop Miss A Y vamos a ver qué nos vino en este paquetito que está al revés Porque no tengo la mínima idea de lo que hay aquí El primer video que estuve haciendo de Shop Miss A Todo lo estuve comprando yo Pero luego ellos estuvieron enviándome cositas Y yo no tenía ni idea que ellos me iban a empezar a enviar cositas Pero como que de un tiempo dejaron de enviarme cosas Y yo me di otra vez a la tarea de ir a comprar a la página Y esta vez ellos me estuvieron enviando este paquete Por eso es que no sé qué hay aquí Se ve un poquito gordita Entonces vamos a pasar a abrirlo a ver qué es lo que viene Este prácticamente sería como un video abriendo una caja misteriosa Porque uno no sabe qué esperarse de lo que venga aquí en esta bolsita Aquí está Me gusta bastante que ellos lo empacan bastante bien Entonces de esa manera los productos no se rompen Pero vamos a abrir esto Oh my god, más paquetito Vamos a abrirlo también Uh, al abrirlo esto se ve algo así Tenemos por acá unos tarritos Unos tarritos como pueden ver dice AOA Esta es una marca que Shop Miss A vende Y por cierto esto dice que vale $1.55 Los productos anteriormente en hace tiempo La mayoría de las cosas costaba $1 Pero hoy en día como que varía Pero sé que no te va a salir más de $5 Más de $4 Entonces este que es un Argan Oil Brush Soap Vale $1.55 Me encanta el tarrito Yo creo que esto para costar $1.55 El tarrito le digo que haber salido hasta más caro De lo que vale este producto Entonces eso es algo que yo siento que se agradece mucho Porque se esfuerzan en hacer un empaque muy bonito Esto se ve algo así Y es un jaboncito para lavar las brochitas Huele súper súper rico No sé pero pareciera que estuviese como pelitas No sé si lo puedan ustedes notar Porque obviamente la luz no ayuda mucho Pero huele muy rico Y esto me ayuda mucho Porque así de esa manera puedo tener el tarrito Y lavar las brochitas así de esa manera Esto lo voy a estar usando Así que síganme en mi canal de vlogs Que lo más probable es que lo comparta por allá con ustedes Cuando utilice esto Y como les decía venían varios Los dos son de Argan Ojo Pero esto que tienen las etiquetas azules Son para las brochas Y este que tiene la etiqueta como rosadita Es para las esponjas Y este se ve algo así Huele hasta más rico que el otro Pero este sí lo pueden ver Es como lisito En cambio el otro pareciera que tuviese Como pedacitos de arroz Por decirlo así Entonces así se lava mejor Así que eso fue lo que vino aquí Este también vale $1.55 Esto me va a servir muchísimo Muchísimo Por cierto Creo que todas estas cositas Que me estuvieron enviando Son productos nuevos Que tienen ahorita en la página Como pueden ver Solamente tengo mis cejas hechas Y no tengo más nada en el rostro Porque no sé todavía lo que venga aquí Pero si viene maquillaje Nos lo vamos a estar probando Veo por acá Estas bases Me mandaron Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis bases Esta es de la marca También A.O.A. Studio Y este se llama Buildable Satine Foundation O sea que es una base Que se puede construir Y que va a ser como Un poquito satinado O sea quiere decir Que va a ser un poquito brilloso Y que más dice por acá Que se siente ligerito En el rostro Que lo puedes construir Que va a ser de larga duración Y que te va a dar Un look natural Entonces esto Por supuesto Lo vamos a estar probando Me mandaron Este que es El Buff Mandaron esta otra tonalidad Que es el San A lo mejor yo sea San Lo voy a poner a un ladito Mandaron este otro Que este es El Soft Tan Yo creo que yo sería Más Soft Tan Lo veo como un poquito Más amarillito Mandaron por acá Este otro Que se llama Pure Beige Mandaron por acá Natural Beige Y mandaron por acá Este que es Nude Pero es bien rosadito Creo que Me voy a estar yendo Por la tonalidad Natural Beige Porque tiene un subtuno Como amarillito Yo creo que ustedes Lo pueden ver Por ahí Entonces vamos a utilizar Este Dice que lo batas Bien antes de utilizarlo Por cierto Abajito en la cajita Información Les voy a dejar El link De la página De Xiaomi También les voy a dejar El link De los productos Que me estuvieron enviando Por supuesto Este video No es patrocinado Por ellos Ellos simplemente Me mandaron Los productos Y como yo sé Que a ustedes Les gusta ver Este tipo de videitos Pues lo estoy haciendo Entonces así se ve El empaque Es un tarrito De vidrio Voy a abrir Y les repito Tonalidad Natural Beige El 307 Estoy viendo por acá Que solamente me enviaron Bases Y unos labiales Y unos glosses Entonces no me mandaron Un full face Lo que vamos a hacer Es vamos a probar Las bases Vamos a obviamente Probar los labiales Y vamos a poner Esta base a prueba Porque sé que recibo Muchos comentarios En donde me dicen Carol pero ¿Por qué no pusiste La base a prueba Para ver qué tal funciona? Entonces eso es lo que Vamos a estar haciendo El día de hoy Vamos a estar poniéndolo A prueba Para ver si de verdad Es long lasting Como dicen ellos Así que vamos a pasar A colocárnoslo Dice que es una cortura Que se puede construir Entonces vamos a ver Cómo se ve Colocándolo primero Con una esponjita Así que con la cámara Un poco más de cerca Vamos a empezar Por este lado Esta tonalidad Es bastante amarillita Súper Súper amarilla Vamos a pasar A difuminarlo Puedo decirles De una vez Que la base Es extremadamente Amarilla A lo mejor Y lo hubiese podido Mezclar con algo Porque yo soy amarilla Pero no creo Que sea tan amarilla A difuminar Esto por acá Y así se ve Esta base Con una sola capa Yo siéndole sincera Con una sola capa Siento que Cubrió bastante bien Puedes decir Que es una cortura Media Y que con una segunda capa Obviamente Podemos hacer Que esto sea De cobertura Un poquito más alta Pero sin embargo A pesar de que La cobertura No es la mejor Siento que cubrió Bastante bien Y que se ve Bastante bonito El rostro Porque ya hay bases Que dicen Que es medio Pero cuando te lo colocas Pues te ves Mucho las imperfecciones Yo siento que Con esta sola capa Se me ve muy bien El rostro Y no se me notan Tanto las imperfecciones Como tal No sé Que no sé Cómo lo puedan Apreciar ustedes En cámara Entonces voy a pasar A colocarme Solamente una gotita En este lado Que es donde Siempre tengo rojito O tengo mis pequitas Para cubrirlo No siento que Con una segunda capa Me haya cubierto más Pero no quisiera Colocarme otra Tercera capa Porque ya sería Demasiado Creo que Con lo que me coloqué Se ve bastante bien Este lado del rostro Voy a difuminarlo Con una brochita Esta brochita Que estoy utilizando Por cierto Es de Morphe Como siempre les digo Chicos Las brochitas Siempre tienden A dar más cobertura Que las esponjitas Porque las esponjitas Siempre por más que sea Absorben Un poquito De producto En cambio Las brochas Se quedan Ahí En las cerdas Ahí está Ya la base Con mi brochita Y por alguna razón Siento que De este lado Como que Me dio como más cobertura Del lado de la esponjita Que del lado De la brochita Porque puedo notar Que se me ven más Mis imperfecciones De este lado O mis manchitas Pero Eso sí Tengo más imperfecciones Que de este otro lado Y aparte tengo Uno lunar Entonces Ahí está En definitivo De el lado De la brochita Sí me colocaría Una segunda capa Y así Con esta base La tonalidad En el momento Que lo colocamos Tú te quedas Oh wow Esto está Demasiado amarillo Pero creo que En el momento De colocarlo Como que se sienta Un poquito mejor Y como que Se oxida Un poquito más Siento que sigue Siendo un poco Amarillo Pero sí Así con esta base Voy a pasar A terminarme El resto del maquillaje Y paso ahorita A hablarles un poquito Más de esto Ya que de regreso Con ustedes chicos Y con lo que es El contorno El rubor El rímel Y nuevamente No me estuve colocando Iluminador Porque así De esa manera Podemos ver Si nos llega a salir grasa O si nos dura Si no nos dura Y todo eso Ya con Mi corrector Mi bronzer Y todo eso Siento que la base Como que Me quedó Bastante bien Se ve bonito La tonalidad Y estoy muy Pero muy sorprendida Chicos Porque esta base Vale solamente Un dólar Y siento que Para valer Un dólar Funciona Extremadamente bien Ya que En la tienda El dólar Puedes ir Y encuentras Muchas bases Que Oh my god La calidad Es súper pésima Que por cierto Pronto les voy a estar Haciendo un video De maquillándome Con productos Del dólar Porque creo que Nunca he hecho Ese video Por el canal Entonces lo voy a estar Haciendo Y ustedes van a ver Cómo funciona Y ver la diferencia De una base De estas Con una base De la tienda El dólar Entonces esta base Siento que se ve Muy pero muy bonita En el rostro Me gustó muchísimo Eso sí La cobertura No es la mejor Y obviamente Ahí en la base Especifica Que es una base Que lo puedes construir Alta Entonces No estoy muy segura Si para las personas Que tienen Imperfecciones en el rostro Esta sería La mejor base De un dólar Porque No sabría Cuántas capas De bases Tendrías que colocar Para poder cubrir Tus imperfecciones Porque sin embargo Yo que me coloqué Una segunda capa Todavía siento Que se me ve Un poquito Mis imperfecciones Entonces hay que También tomar eso En cuenta Pero de resto Se ve muy bonita La base Si es un poquito Satinada Si tiene ese poquito De brillo Que si es una base Lightweight Como ellos Especifican En el potecito Si totalmente Es una base Lightweight Se siente muy cómodo En el rostro Siéndoles honestas Yo creo que Yo seguiría Utilizando Esta base Vamos ahora A pasar A estos Labiales Que me estuvieron Enviando Y me estuvieron Enviando Si no me equivoco Todas Las tonalidades Y también Me estuvieron enviando Estos glosses Que estos glosses Si no los voy a utilizar Porque ustedes saben Que no soy Muy amante Pero sé que Los puedo estar sorteando Los puedo estar regalando A algunos de ustedes Esto se lo voy a dejar En un ladito Pero estos glosses Están muy 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 lindos Pero lo que sí Vamos a estar probando Son estos Labiales Y nuevamente De la compañía AOA Studios Esto sí que No especifica Qué es O sea Si es mate O a lo mejor Y si déjenme ver Porque le quité El plastiquito Pero Sí No especifica Si esto va a ser mate Si va a ser satinado Si va a ser verde Si va a ser glossy No lo especifica Pero nosotros Lo vamos a estar averiguando Me gusta el empaque Porque me gusta Cuando la tapa Es transparente Porque así De esa manera Uno no tiene que estar Abriendo el labial Para ver qué tonalidad es Con ser transparente Solamente lo ves así Y dice Ah, este es el tono Que me quiero colocar Y es más fácil Entonces eso Es un super plus Para este labial Este que vamos a estar Utilizando ahorita Es en la tonalidad Please Esta tonalidad Ustedes saben Que pienso Me encanta Este tono Es uno de los tonos Que a mí más me gusta Porque es como Un tono rosadito Pero nude Pero no muy Barbie Que no te ponen Los dientes amarillos Sino blancos Como me lo pueden ver Entonces este Me gustó bastante El siguiente labial Que vamos a estar probando Es este Y este se llama Rift Esta es la tonalidad Se ve muy bonita también Pero siento que tiene Como un subtono coral Y ustedes saben Que los subtonos corales No me gustan mucho Porque los subtonos corales Son de esos tonos Que hacen que tus dientes Se vean amarillos Incluso cuando Ni siquiera los tienes amarillos Así se ve esta tonalidad Rift Una tonalidad Muy hermosa también Miren Ustedes lo pueden ver Ahí muy hermosa Y mi dientes Se ven blanquísimos Así que Pudiese describir Este como una tonalidad Como Sí coral Pero no tiene Ese subtono naranja Está muy bonito Muy hermoso No me lo esperaba Vamos a pasar A la siguiente tonalidad Y la siguiente tonalidad Se llama Coconut Uh Esta es una tonalidad Bastante cafecita No creo que yo tenga Una tonalidad Parecida a esta Así se ve la tonalidad Coconut Es una tonalidad También Muy hermosa Y bastante diferente Porque como les decía No siento que tenga Esta tonalidad En mi colección Para nada Yo la personal Lo utilizaría muchísimo Vamos ahora a probar Esta siguiente tonalidad Y esta se llama Bikini Y así se ve Esta tonalidad Bikini De esos rosaditos Que yo personalmente No disfruto mucho Porque estas rosaditas Hacen que los dientes Segan un poquito amarillos A pesar de que Ustedes no me lo vean Tan amarillo En pantalla En realidad En personas Sí hace que los dientes Segan amarillos La siguiente tonalidad Que vamos a estar probando Es Flamingo Y esta tonalidad Para que vean Que como es una tonalidad Un poco oscura Tiene mucho más pigmento Que las otras tonalidades Que estuvimos utilizando Me lo coloqué Y literalmente El pigmento Está ahí Y también Puedes decir Que está bonito La siguiente tonalidad Que vamos a estar Utilizando Es Shore Y ahí está Esta tonalidad Shore De mis tonalidades Oh my god Me encanta Esta tonalidad Muy linda Muy nude Vamos a utilizar Esta siguiente tonalidad Y este se llama Sangría Miren el pigmento Que tiene Esa tonalidad También Precisamente Porque es una tonalidad Oscura Esta tonalidad Sangría También es una tonalidad Muy bonita Es como No sé Como fucsia Rojito También me gusta Se me parece mucho A un labial Que yo tenía Anteriormente De mal Me encanta La siguiente tonalidad Que vamos a estar probando Es este Y este se llama Ice Line Ahí está La tonalidad Ice Line Es como una tonalidad Cafecito Vinito A la misma vez La siguiente tonalidad Que vamos a estar probando Es este Y este se llama Tiki Así se ve Esta tonalidad Tiki Por los momentos No tengo Ninguna queja De ninguna tonalidad Es porque Todas están Muy hermosas Vamos ahora A probar Esta siguiente tonalidad Y esta se llama Mop Y así se ve Esta tonalidad Palm Se me parece Muchísimo A la tonalidad Anterior Que estuvimos Utilizando Solo que Esta tonalidad Si tiene Como un subtono Más rojizo La tonalidad Anterior Era como Más cafecito Pero se parecen Mucho Y ya para casi terminar Tenemos dos más Gracias a Dios Porque mis labios Pobre de mis labios Menos mal Y estos labiales No son labiales Mates Pero vamos a probar Esta tonalidad Ice Line No Ice Line Ya me lo enviaron Ese fue el que estuvimos probando No hace mucho Entonces Creo que me enviaron Dos por equivocación Así que Ahora sí Ya para terminar Vamos a probar La última tonalidad Y es esta Que se llama Guava Y esta tonalidad Guava También me parece Que se ve muy bonita Es una tonalidad De esas tonalidades Que ustedes saben Que yo disfruto mucho Y bueno chicos Estas fueron las cositas Que me estuve enviando Shop Miss A La verdad Estoy encantadísima Por los momentos Con la base Y digo por los momentos Porque obviamente Lo tenemos que ver Durante el día Y si ustedes me preguntan Chicos Si les recomiendo Los labiales La verdad Es que No tienen mucho pigmento Tendrías que darle Varias veces Para lograr ese color Entonces Siento que si te recomiendo Estos labiales Te recomendaría Que te fueras Por las tonalidades Un poco más oscuras Porque ustedes pudieron ver Que los labiales oscuros Todos tuvieron Un muy buen pigmento Pero bueno chicos Hoy voy a estar Haciendo varias cositas Lamentablemente Mi cámara de vlog Se quedó en el carro De Peter Y él está en el trabajo No puedo ni bloguear Y tampoco puedo Mostrarles Cómo va la base Durante el día Pero ya al final del día Les voy a estar mostrando Cómo se ve la base Por los momentos Nuevamente les digo Estoy encantadísima Así que nosotros Lo estamos viendo Más tardecito Chicos Ya que regreso Con ustedes Y ya es un poco tarde Son como las 10 de la noche Y estaba terminando De comer Y primero que nada Les quiero mostrar Cómo están Los labios El labial Todavía se ve No intacto Pero como que Tiene el color ahí Y eso que comí Entonces eso También lo pueden tomar en cuenta Un producto Para que valga Un dólar Y que te dure Tanto así Luego de comer De tomar un té Si me siguen Mi Instagram Obviamente Para cuando ustedes Vean este video A lo mejor las historias Ya ni siquiera Estén en mi Instagram Pero estuve haciendo Varias cosas Las personas que me siguen En Instagram Y ven este outfit Ya los habrán visto También si me ven Con otra ropa No vayan a pensar Que es otro día Sino que cargaba Anteriormente una manga larga Y aquí en Orlando O en la Florida No se puede andar No se puede andar Con mangas largas Y menos ahorita En esta temporada De verano Porque hace muchísimo calor Pero así Con el labial Vamos ahora A pasar a la base Yo viéndome la base Aquí Para el calor Que hacía Y para todas las cosas Que estoy haciendo Lamentablemente No les pude grabar Durante el día Pero fui a comer Fui a la tienda Esta a comprarme un té Y estaba parada En la fila Había una fila Afuera Con todo el calor También fui al supermercado Fui a la otra casa A subirles el video Me tuve que quedar Un rato afuera Porque se me quedaron Las llaves De la casa Adentro La vez que fui Entonces no tenía Que me abriera Y me quedé Un buen rato afuera Esperando a que llegara Alguien O que alguien me abriera Entonces sudé bastante El día de hoy Y les puedo decir Que la base Está intacto ahí Entonces Si es una base Don Wayne Pudiese decir que sí Eso sí En la zona de la nariz Puedo notar Que en algunas partes No tengo ya La base Porque obviamente La nariz Es un lugar Donde uno Más que todo Se toca No quiero decir Con esto Que te estás sacando Los mocos Sino que Por lo menos Si tú comes Tú te limpias O te limpias La nariz O hay personas Que tienen alergia Entonces Esa es la parte Donde uno más se toca Entonces puedo decirle Que por esta zona No tengo ya Base De resto Se ve muy 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 bien Pero sí La nariz Sí Les puedo decir Que la base Déjenme poner la cámara Un poquito más de cerca Para que lo puedan apreciar Un poquito mejor Esta zona Como pueden ver Ya lo tengo Súper Súper Grasiento Súper Acumulado La grasa De este lado Ustedes saben Esto es algo que me pasa mucho Con cualquier base La zona T Sí les puedo decir Que tengo grasa Y esa es la parte Donde a mí Por lo general Me suele salir grasa De resto De resto Se ve bastante mate Por lo menos Por estas áreas Se ve bastante mate Entonces ¿Qué les puedo decir chicos? Para hacer una base Que haya costado Un dólar Wow Me súper Sorprendió He probado bases De la tienda El dólar Como les dije anteriormente Que no tiene Nada de cobertura Que no te dura Absolutamente nada Y que este Que viste un dólar Y que dure tanto Y se vea tan bonito El rostro Es como que En serio ¿Cómo hacen para que Un producto sea tan bueno Y que valga solamente Un dólar? Entonces Ya para terminar Si ustedes me preguntan Si les recomiendo Esta base La verdad es que Sí se las recomiendo Yo no tengo nada En contra con maquillajes Económicos Yo sí los uso Yo sé que hay personas Que al personal No les gusta Que prefieren utilizar Cosas de marca Con tal y yo Sienta que sea bueno Que no me caiga mal Que se vea bonito El rostro Yo lo seguiría Utilizando Abajo en la cajita De información Les dejo El link directo De esta base Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba Y comentar allá abajito Si quieren ver Más videitos De probando productos De Shop Miss A Y ustedes saben Que yo encantada Les mando un beso Gigante A donde quiera que esté Y nos vemos En el siguiente video Bye